Manifestaron en primer lugar en contra de los hechos acontecidos en el país la última semana. Rechazar contundentemente todo acto de violencia, de abuso contra la libertad de expresión, libertad de prensa y de opinión. Repudiamos el cierre de radioemisoras o cualquier medio de comunicación, incluyendo este canal, que solo en teoría es de todos los venezolanos. Sostuvieron sus denuncias con argumentos. La pluralidad brilla por su ausencia y la discriminación es evidente en ese y los innumerables canales del gobierno. La prohibición de emitir denuncias de interés para el pueblo. La gente quiere venir a denunciar a venezolanas de televisión, inclusive a afecto al oficialismo. No les está permitido. Filtran las informaciones y las ponen al revés. Cuando en la calle sabemos que vivimos otra realidad. Han hecho de este canal televisivo el canal del presidente y no de todos los venezolanos. Para comprobar la veracidad de sus planteamientos, la periodista de VTV hizo la pregunta correspondiente. Obtuvo ejemplo y respuesta contundente. ¿Usted ha acudido alguna vez al canal del Estado a hacer una solicitud, a querer participar en alguno de los programas? Le pedimos al señor reportero de la hojilla que nos dejara permitir para hacer un llamado a toda la sociedad. Porque nosotros estábamos acompañando a Madres por la Vida como Madres que somos. Y nunca nos lo permitieron, sino que de las declaraciones que me tomaron sacaron lo más perverso. Si bien a una comisión de féminas se le permitió el ingreso a las instalaciones de la planta televisiva, desde adentro un grupo de empleados del medio demostraron abiertamente su apoyo al primer mandatario nacional, legitimando con ello la veracidad de algunos de los reclamos escuchados ese día desde las afueras del llamado canal de todos los venezolanos. Yamilet Angarita, El Observador.